La Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que comprende las provincias de Napo, Rellana y Pichincha Rural, ha otorgado menos del 50% de visas de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, a ciudadanos venezolanos como parte del proceso de regularización que este jueves 26 de diciembre del 2019 cumple sus tres meses. Para poder trabajar aquí, porque si no tengo la visa humanitaria, no puedo trabajar, me brindan un apoyo, puedo tener los mismos derechos que un ecuatoriano, con tal no teniendo problemas y no usar de aquí de los ecuatorianos. En ese documento se establecen los requisitos para que los extranjeros se acojan a la medida que además exoneró de multas a quienes excedieron los 180 días de permanencia legal en el país. Manifestó el Coordinador Zonal 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Edwin Alvarado. De su pasaporte, si está vencido no hay inconveniente, el Estado ecuatoriano le ha permitido cinco años a partir de la fecha del vencimiento de durabilidad, el antecedente penal debidamente apostillado, esos son los documentos básicos que tiene que entregar y cargar a la plataforma, más una foto con un fondo blanco. Luego en 48 horas aproximadamente ya tiene un resultado el ciudadano. En este lapso, Jair Suárez, quien llegó a Napo hace cuatro años como entrenador deportivo y que ahora se dedica a las ventas informales, postuló para alcanzar el visado y es quien aspira a concretar este beneficio. Para poder estar totalmente legal y así también poder accionar a trabajo, oferta de trabajo, porque hay que estar con los papeles al día, ya para no estar irregular y tener problemas con las autoridades. Esta jornada, que concluirá el 31 de marzo del 2020, tiene por objetivo aplicar el decreto 826 que firmó el presidente Lenín Moreno. Todas las visas, todo el proceso de visado se lo trata a través de una plataforma virtual. Por eso es que ustedes no van a ver aglomeraciones en las coordinaciones zonales, en esta coordinación no pueden ver aglomeración de gente porque todo el proceso es virtual, de principio hacia fin. En Napo, según el organismo rector, unas 80 familias aún no han concluido con el trámite debido a la falta de apostillados y no disponer el poder del padre, impidiendo la regularización a menores de edad. Ali TV, tu televisión amazónica.